Mucha atención porque ya identificaron al decapitado del sur de Guayaquil, primero habría sido ahorcado inclusive. En este vuelto grande y totalmente embalado estaba el cuerpo de la víctima y a pocos pasos su cabeza. Según las primeras indagaciones el hombre fue decapitado. Una persona que labora como guardia fue quien avisó a la policía sobre este suceso. No le digo que por la parte de los pies ahí está apareciendo, porque por ese lado yo me acerqué pensando que era basura. Ya vi los dedos, no, yo me asustento, ya me da tiempo al peniente y el peniente los llamó a ustedes. ¿Observó algo fuera de lo común más temprano? No, nada. La policía confirmó que la víctima fue dejada botada en la madrugada. Aparentemente una camioneta en donde viajaban tres sujetos lanzaron el cuerpo a la calzada. Es importante también recabar la información de las cámaras, ¿no, coronel? Pero usted es muy importante, ¿no? Claro que sí, es importante. Para eso tenemos a nuestra unidad especializada. Se encuentra allá en el lugar, está haciendo su trabajo. E insisto en esto, una vez que nosotros tengamos datos específicos en relación al presente tema, a través del canal oficial se les dará a conocer tanto a ustedes como a la comunidad. Luego de ser llevado a la morgue y tomar sus huellas dactilares, la víctima fue identificada como Johnny Aguilar Cumbicus, de 28 años de edad. Porque todo tiene un mensaje, todo tiene un mensaje. Entonces está ahí investigando la policía por qué dejaron botado aquí el cadáver, cuál es el mensaje que quieren dar que estaba decapitado. Entonces por eso le digo nosotros ya con nuestras unidades especialmente de antinarcóticos y de aquí de la Dinased, y a una vez que se identifique a esta persona quién es, verificar qué tipo de antecedentes, dónde vivía, iniciar una investigación para poder verificar exactamente por dónde nosotros vamos a orientar nuestras investigaciones. Este suceso se registró en el sector de Los Esteros, una zona donde se presenta la mayor incidencia de muertes violentas en Guayaquil. Jorge García, TC Televisión.